Yeah, Nasa, Andi y yo en la Gainche No, it's a bro, it's a bro, it's a bro Argentina, Dominicana, yeah Cada vez me pregunto dónde estás Si quieres te paso a buscar Si hables conmigo siempre estás No te quiero preguntar Yo siempre estoy loco por ti Muy loco, pero no queda nada Otra mirada Ella no está Ella no está Ella no está No está, no está Te la juego, vive el cielo Te digo que no Pero por favor te pido perdón Mami, dímelo otra vez ¿Qué pasó anoche? No queda nada Otra mañana Será a bro en mi cama Y solo sabía Que el cielo te me caería Pensándote loco por volvete a ver Solo quiero tener una vez más contigo Yo no 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 quiero tener una vez más contigo Me dejó Me dejó solo como un perro en la calle Sin disfraz Sin nada Yo no quiero tener una vez más contigo No quiero tener una vez más contigo Yo no quiero tener una vez más contigo Yo no quiero tener una vez más contigo Yo no creo terif Yo no quiero tener una vez más contigo No, 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 no